¡Hola, buenas tardes! Soy Begoña Torre y hoy estamos aquí para hacer una rica crema de calabaza. Una crema muy saludable y unos ingredientes súper sencillos. Vamos a utilizar calabaza, cebolla, diente de ajo, aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal, un poquito de pimienta blanca, un poquito de jengibre en polvo y leche nos pide desnatada, pero yo la voy a usar semidesnatada y agua, ¿vale? Vamos a ir, ya veis como se hace rapidísimo y vamos a tener bastante cantidad y además pues bueno, para cuidarnos un poquito después de los espesos navideños. Vamos a poner primero 120 gramos de cebolla en trozo y un diente de ajo, que ya lo tengo aquí en trozo. Ponemos también el diente de ajo y además podríamos ponerle chalota, que como sabéis es un tipo de cebolla también. Yo no la voy a poner, me salto este paso y le añadimos 30 gramos de aceite de oliva virgen extra. Colocamos el cubilete y la tapa y lo primero que vamos a hacer es trocearlo 4 segundos, velocidad 5. Vale, el siguiente paso es sofreír esta cebolla y este ajo y lo vamos a hacer durante 7 minutos a 120 grados, velocidad 2. Bueno, pues ya tenemos nuestro sofrito y ahora vamos a añadir la calabaza. Son 600 gramos, pelada y cortada en trozo. Vamos a bajar un poquito los ingredientes y añadimos la calabaza. Colocamos la tapadera y vamos a trocear 7 segundos a velocidad 5. Bueno, ahora le vamos a añadir 400 gramos de agua. Una cucharadita de sal. Y vamos a colocar otra vez la tapadera. 20 minutos, 100 grados, velocidad 2. Y bueno, ya pues vamos a añadir 100 gramos de leche desnatada. En mi caso, yo en casa la que uso es semi desnatada, entonces ponemos los 100. Un pellizco de pimienta blanca. Un pellizco de jengibre en polvo. Y ahora lo que hacemos es esperar unos minutos para que baje la temperatura y poder triturar al máximo. Vamos a triturar 3 minutos a velocidad 5. Vamos a aumentar progresivamente hasta el 10 a lo largo de esos 3 minutos. Ahora os enseño el resultado de esta rica crema. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video